¿Qué es la salud de la población argentina? Hay una epidemiología de la violencia, por ejemplo, los accidentes de ruta que han crecido de manera enorme y que implican eso, un impacto directo en la salud poblacional. Y esto tiene que ver directamente con las políticas del kirchnerismo porque al meter camiones y camiones y camiones en la ruta, en este modelo extraccionista sojero y minero, y eliminar el ferrocarril, nos lleva por un lado a los accidentes de tránsito y por otro lado con las concesiones truchas a la tragedia de once, que no es ni nada más que lo que se llama un accidente in itiner, es decir, de gente que está yendo al trabajo. Así que ahí tenemos un problema absolutamente serio. Otro problema gravísimo es que la mortalidad infantil no baja. Y no baja, no porque los programas fracasen, no baja porque las causas estructurales de la mortalidad infantil no se solucionan, que son la pobreza, la exclusión, la maternidad adolescente, la desnutrición infantil. Y eso sigue estando prácticamente después de la mejoría bisatergo, es decir, de la mejoría que se impuso por la salida de la macro devaluación, no hubo una mejoría sustancial en los sectores marginales. Entonces estamos con una mortalidad infantil del 12 por mil. Cuba está en el 5, Concon está en el 3 y medio. El 8% de la población del mundo vive en países donde hay menos de 5 por mil de mortalidad infantil. Todos tienen un sistema público universal. Nosotros no lo hemos construido. El otro gran problema que tenemos, donde estamos pésimos, es en la mortalidad materna. La mortalidad materna sigue igual que hace 20 años. Y esto es porque la presidenta se ha opuesto de manera tenaz a una ley para la despenalización del aborto y hoy se producen medio millón de abortos clandestinos al año y como consecuencia de los abortos clandestinos, sangrados, infecciones, hay mortalidad de los pobres. Porque en la Argentina todos saben que el aborto es legal. Lo que pasa es que es caro. Para todo el mundo que tiene los 2.000 o 3.000 mangos para hacerla en una clínica privada, hay aborto legal, no hay persecución penal. El que no, con una hoja de planta, con aguja de tejer o como fuere, hace abortos clandestinos que terminan muchas veces en la muerte de las mujeres más pobres. Así que esta filosofía de tener una Argentina de monocultivos ojero, de mega minería, de exclusión social de asistencialismo y de no tener un sistema público de salud universal, ha llevado como consecuencia a una extrusión de la salud de la agenda política, a tener un ministro que el único que hace es ser procesado por enriquecimiento político, pues un chorro, Mansur, directamente un ladrón de la banda de Alperovitz, y que la presidenta lo tiene ahí porque le es funcional a sus negocios y no ha resuelto ni habla siquiera de los problemas de salud de la población. Si uno le pregunta a la mayoría de los argentinos quién es el ministro de salud, va a decir Alicia Kirchner o no sé. A Mansur no lo conoce nadie y bien que se oculta en su silencio. Así que creo, para cerrar este punto, que estamos mal en salud poblacional, pero no estamos mal no sólo porque no tenemos un sistema universal, sino también porque el modelo extractivista, sojero, mega minero, asistencialista y de urbanización caótica impacta directamente de manera negativa en la salud del pueblo. Nosotros tenemos una Argentina de exclusión y esa Argentina significa... Bueno, Argentina de tres velocidades. Hay una salud para quien se la paga el bolsillo, otra salud para quien tiene trabajo en blanco y una obra social, no cualquiera, porque no es lo mismo tener camioneros que hoy que maestranza en el conurbano bonaerense, y otra salud para aquel que no tiene cobertura alguna, que son 17 millones de argentinos y que tienen al hospital de pobres, como única salida y como única cobertura. La no construcción de un sistema universal de salud es una decisión de la celita argentina desde el tiempo de Ramón Carrillo, que lo quiso armar, y el propio Perón fue el que le dijo, sí, armá todos los hospitales públicos que quieras, pero dejame para los muchachos de la Unión Ferroviaria, en ese momento, su principal sostén político, el armado de las obras sociales. Y las obras sociales fueron eso. Por un lado, la creación de un sistema de élite para los trabajadores en blanco, y a partir de eso, un premio por el cual los sindicalistas adictos se convirtieron en empresarios, acumularon una enorme cantidad de capital y dejaron de atender y defender los derechos de los trabajadores para defender sus prebendas al frente de las obras sociales. Lo dijo claramente en el 68, el periódico de la CGT de los argentinos, cuando Onganía sanciona la ley 18.6 de obras sociales, llama al sindicalismo traidor, bandorista, el sindicalismo del 3%, referido justamente al descuento que Onganía les había dado para armar las obras sociales sindicales. Así que, en ese sentido, la obra social sindical, desgraciadamente, al fragmentar en 330 bocas de administración su prestación, termina siendo absolutamente ineficiente y hoy es parte del sistema privado. Yo diría que en el fondo de la Argentina hay dos sistemas, el público y el privado, donde se integran las obras sociales sindicales y los prestadores privados de salud. Y seguramente hay una diferencia, hay una diferencia de hotelería, hay una diferencia de accesibilidad, no creo que haya una diferencia de calidad profesional, pero sí hay una gran diferencia de presupuesto. El sector público recibe 20 centavos de cada peso que se gasta en el salón en la Argentina y con eso tiene que atender a la mitad de la población, el 90% de las emergencias y el 80% de la formación profesional. Así que en ese sistema para pobres, pensado pobremente, hoy estamos navegando para defenderlo y hacer que salud deje de ser un derecho para el trabajador en blanco, deje de ser un derecho para el que lo pague en su bolsillo y se transforme en lo que Carrillo soñaba que era un derecho de ciudadanía. El negocio de los medicamentos es uno de los grandes negocios, junto al de la tecnología, no a nivel nacional, sino internacional. Hoy la compra de una molécula, digamos el Celebrex, un antiinflamatorio, implicó que Pfizer absorbe a hacerle por 50 mil millones de dólares, solo para comprar un remedio. Con eso se imaginan lo que es la tasa de ganancia. Así que este negocio de los medicamentos implica en el mundo un movimiento enorme de capital con un enorme problema hoy para las multinacionales en todo el mundo, que es que no hay moléculas nuevas en el mercado mundial que permitan una diferencia sustancial con las viejas que han perdido la patente. Con esto qué quiero decir, que la diabetes, la hipertensión, los grandes problemas más comunes se tratan con monodrogas de patentes vencidas. El Lotrial, el Valium para tranquilizarse, el Voltaren, el Diclofenal como antiinflamatorio, todos tienen patentes vencidas y se pueden fabricar como genéricos. Entonces los laboratorios están desesperados buscando nuevas moléculas y en función de eso corrompen, hacen investigaciones mal terminadas, lanzan al mercado medicamentos que después tienen que sacar. Por ejemplo, un famoso medicamento, el Rofecoxib, de un laboratorio norteamericano, lo tuvieron que sacar, perdieron 12 mil millones de dólares. Es decir, que estamos frente a grandes negociados donde el tema de la gripe A fue el gran escándalo mundial. Porque los técnicos de la Organización Mundial de la Salud elevaron a alerta 6, algo que no correspondía en la epidemia mundial de gripe A, lo que hicieron fue que todos los estados compren millones y millones de vacunas que después tiraron al mar. Y eso se sabía porque eran empleados de esos laboratorios. No es que no existió la gripe A, ni que la gripe A no nos mató mil personas en Argentina, pero la compra masiva mundial estuvo fomentada justamente por estos negocios que buscan corromper a las estructuras profesionales a través de investigaciones truchas, de coimas y de todo tipo de artilugios para mantener un negocio que es multimillonario. En la Argentina, obviamente, Mansur es el gran comprador de vacunas y cada vez mete alguna nueva en el calendario nacional, esté totalmente probada o no. Y esto es una de las pruebas de que le interesa bien poco la salud de la población y solo le interesan los negocios. Nosotros tenemos en la Argentina alrededor de 600.000 trabajadores de la salud, quizá un poquito menos, no tenemos cifras como, primero, en la Argentina no hay cifra de nada, tampoco hay cifra. Vos llamás al Ministerio de Salud, pregúntas, ¿cuántos profesionales hay en la Argentina trabajando? No saben. Un desastre. Estas son cifras del INDEC extrapolando. Y con estos 600.000 trabajadores, la mitad en el sector público, la mitad en el sector privado y la seguridad social, lo que hoy nosotros vemos es, en primer lugar, una condición salarial en general baja y despareja. Baja por debajo de otro tipo de actividades, despareja, porque obviamente en algunas regiones se paga más que en otras. vemos altos grados de precarización laboral en el sector público, tenemos provincias donde el 95% de los trabajadores profesionales, por ejemplo, San Luis, está en condiciones de trabajo precario, renovable cada tres meses. El hospital más grande de la Argentina, el Posadas, tiene el 70% del personal profesional precarizado, y esto promovido por el Ministerio de Salud de la Nación. El plan más grande de trabajo en atención primaria del Ministerio de Salud de la Nación, el de médicos comunitarios, es un plan de precarización laboral. La precarización laboral es una estrategia de los organismos financieros internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que nos dan los préstamos para los programas de salud, como el plan Nacer, el plan Sumar, donde dicen claramente que la estabilidad laboral de los compañeros atenta contra el rendimiento, que se achanchan, que se enferman, que se embarazan, por lo tanto hay que tenerlos contratados y precarizados para poder apretarles la clavija. Hoy las condiciones de trabajo son muy complejas. Si vamos al sector público, por un lado tenemos la presión de la exclusión social con todos los grandes problemas que tienen de violencia, de adicciones, permanentemente sobre los hospitales públicos. En ese sentido, por ejemplo, nos están pasando cosas como que empieza a haber renuncias masivas. Acaba de renunciar hace unos días todo el servicio de cirugía del Hospital de Comodoro Rivadavia. Tenemos cerradas tres neonatologías. La feminización de la profesión, hoy el 70% de los no profesionales médicos son mujeres y en otras profesiones, está llevando a que la violencia repercuta más. Porque si vos te piden para hacer una guardia en kilómetro 32, González Catano, en Guernica, te tenés que ir hasta ahí, dejar a tus chicos y encima cuando llegás, cobras poco y te cagan a palos, bueno, esto en enfermería, los médicos del conjunto, el que está en la trinchera, lo está viviendo de manera realmente muy sufriente y es una causa, junto con los bajos salarios de la precarización, de un desmantelamiento del sector público. Por eso nosotros estamos levantando de la FESPROSA, de la CTA, claramente la necesidad de una paritaria nacional de salud, de un salario base, de unas políticas nacionales contra la violencia en salud, de un enfoque de género, porque tenemos absolutamente feminizada la profesión, de un pase a planta masivo. Hoy vamos a empezar una huelga indeterminada de más de una semana en el hospital Posadas para lograr el pase a planta. Hay gente que está hace 20 años precarizada trabajando en la guardia y eso puede significar hasta el cierre de los servicios más esenciales del hospital. La precariedad laboral, ¿cómo se expresa bien en el sector de salud? De diversas formas. Por ejemplo, gente que está no contratada en la planta permanente de un municipio, en una provincia o en la nación, sino a través de un contrato a tiempo determinado, a través del plan NACER, el plan SUMAR, estos planes del Banco Mundial, o a través de contratos indefinidos, pero sin estabilidad laboral, donde no pueden ni siquiera sacar un crédito porque no tienen la estabilidad en la planta, como compañeros del Posadas que están hace 20 años, o los compañeros de San Luis, que tienen que todos los meses, hace 25 años, 25 años, que es el servicio que están por jubilar, tienen que renovar su contrato cada tres meses, es decir, otros que están a través del PIS, el PIS no es la orina, el PIS es el Plan de Inclusión Social de Rodríguez Sá, con el cual el 10% de los profesionales y trabajadores de salud está trabajando hoy en San Luis, a 800 pesos de plan social, que es más o menos como los planes Argentina trabaja, pero que no tienen tampoco estabilidad ni aportes jubilatorios, es decir, la forma del Plan de Médicos Comunitarios, por supuesto, es decir, todos los programas nacionales son absolutamente temporarios, sin estabilidad y sin posibilidad de tener una carrera profesional, que es lo indispensable, y nosotros decimos que el profesional y el trabajador de la salud, que está dentro de un sistema de salud, necesita tranquilidad, perspectiva, perspectiva de crecimiento y de formación, para poder brindar una buena atención, si está todo el día pensando que le van a dar una patada y lo van a echar en la primera de cambio, está aterrorizado como un ciervo cuando va a atender a un paciente, esa atención seguramente es de menor calidad, así que este es el panorama hoy de la precarización laboral en la Argentina. En el año 2003, 18 de agosto, con el diputado Macaluz y nuestro compañero de la CTA, hicimos votar por unanimidad en la Cámara de Diputados la ley de gratuidad para que nadie se le cobre en los centros de salud, que hizo el Ministerio de Salud por orden de Kirchner y González García, lo bloqueó en el Senado. Nunca se aprobó la ley de gratuidad. Hicimos y promovimos leyes para financiar el sistema público de salud, dije de ser un hospital pobre de pobres, nunca tuvieron estado parlamentario, lo presentó Macaluz, se lo presentó Iturraspe nuevamente, no dieron ni cinco de pelota. Lo mismo las leyes para tener un boleto sanitario y gratis a los hospitales, lo mismo la ley para tener un sistema de investigación que termine con la corrupción, como denunciamos en el caso del protocolo con los chicos de Santiago del Estero que murieron, y las dos leyes para poder tener investigación de calidad y controlada, como a través de los derechos humanos en la Argentina perdieron estado parlamentario. Y lo mismo la ley de producción pública de medicamentos, que se aprobó por unanimidad en las cámaras, pero Mansur por honor de Cristina no lo reglamentó y hoy estamos, como vinimos de España, sin ley de producción pública de medicamentos para que el Estado intervenga y de alguna manera controle, regule y aporte medicamentos genéricos de calidad al sector público. Dentro de las leyes que el gobierno kirchnerista no apoyó está nuestra ley de riesgo del trabajo. Decíamos que en la Argentina la mortalidad infantil, materna, por accidentes, siguen altos. Por accidentes de trabajo es 17 veces más grande que la de Inglaterra. Tenemos 10 muertos cada 100.000 habitantes cuando hay 07 en Inglaterra por accidentes laborales. Nosotros propusimos una ley con compañeros de GENAR, con toda la CTA, basada en la prevención, con delegados de prevención en los lugares de trabajo que puedan intervenir en el proceso de trabajo, que empoderen a los trabajadores. Queríamos una ley que le permitiera al maquinista de la tragedia de once decir no salgo y no tener que comerse no solo la presión del público sino también que lo rasguen en la empresa. Nosotros con la ley hubiésemos salvado las 50 vidas de los muertos de once. Queríamos una ley, obviamente, para no tener que subirse a un andamio sin casco como todos los precarizados o como los contratados de telefónica, por ejemplo, que se suenan a los postes sin las medidas de seguridad y tienen mucho más accidentes, obviamente por ser precarizados, que los trabajadores que están en convenio. Es decir, queríamos una ley integral con un banco de prestaciones, como tiene el Uruguay, y con participación activa de los trabajadores. Y terminar con el negocio funesto de las ART. ¿Qué hizo el gobierno? Empeoró, mandó una ley donde los derechos de los trabajadores que se ventilaban cuando eran violados en el fuero laboral, ahora se ventilan en el fuero civil. Es decir, donde se paga la tercera parte y tardan cinco años. Y le ha quitado a los trabajadores una conquista que fue, como decía la gente de la HGT, del primer peronismo, que es la creación del fuero laboral para dirimir el tema de los accidentes de trabajo. Fue una ley vergonzosa, claramente apoyada por Pinedo del PRO, porque decía que regulaba el mercado laboral, y donde la escribieron Britos, el amigo banquero de Cristina Kirchner, y, por supuesto, de Mendiguren de la Unión Industrial Argentina. Una ley que fue un regalo a los empresarios y un atentado que demostró la orientación procapitalista del gobierno kirchnerista de manera taxativa. Contra ello salimos en la Unión de Acción, hicimos el acto contra las ART en la puerta del trabajo junto con la CGT, y ahora, este año, que obviamente nuestro proyecto al votarse el del gobierno ha perdido Estado parlamentario, vamos a volver a presentarlo el 28 de abril, día mundial de los muertos en ocasión del trabajo, y vamos a volver a caminar el país para que el ir al trabajo no signifique ir a la muerte como nuestras compañeras de Carmen de Areco, que no murieron de gripe A, que se trajeron de Miami. Nuestras compañeras de Carmen de Areco murieron porque una bacteria intrahospitalaria de los caños podridos del acondicionador de aire que no estaba adecuado de las malas condiciones de las ratas que había en el hospital de Carmen de Areco hicieron transmitir esa bacteria. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos comités de salud y seguridad e higiene en el lugar de trabajo que puedan controlar el lugar de trabajo y de alguna manera denunciar las condiciones, como hicimos anteayer en el hospital provincial de Rosario, denunciando a las ratas que se pasean y se campean por el hospital. Así que la batalla va a ser larga, lo que está claro es que ha habido dos campos, el empresariado capitalista y el pro y el kirchnerismo por un lado defendiendo el negocio de la muerte y nosotros, como decía Víctor, peleando por una ley que defienda la vida.